Bien, señores, vamos a escuchar a Jonathan inmediatamente adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía, al equipo de producción y a este gran panel. Ayer cumplí dos años justos en este panel. Le agradezco muchísimo a él y a su familia, a ustedes, compañeros, a don Antonio, a doña Monse, porque para mí es una gran oportunidad hablarle al país. Todos los saludos me acuerdan algo, pero está bien. Tranquilo, tranquilo, Bobby, quieto, Rita. A mí no habla. Tengo varios temas. Doña Consuelo, mire, le voy a traer los datos. Los pobres de América Latina, uno de los nichos importantes de la pobreza, tienen un problema de obesidad, pero no porque les falte comida, porque obesidad es la mala alimentación. Los principales víctimas de la industria de la venta de comida alta en azúcares, sales y grasas saturadas son los pobres, que no tienen quien los defienda. No es que tengan que comer cosas light, pop, y... Es que hay una cosa peor que esa. Son víctimas. Hay algo peor que eso. No. Hay algo... Lo que yo planteo... Se puede combinar. Es un punto medio. Yo lo que planteo, que hay algo peor que eso, eso está mal. ¿Qué le ocurrió a la industria? ¿Tú sabes lo que está peor que eso? No tener comida. Haití, las hambrunas de Haití. No, pero se puede combinar. Ah, bueno, se puede. Se puede. Pero no me hables solamente... Y promoviendo la producción local de alimentos. ...de la comida, que esos son delicatessen. No, no es delicatessen. Cuábrame de la hambre, de la hambre que hay en el mundo. Y después tú haces lo que tienes que hacer. No, es coincido. Es que tú no te puedes pasar la vida entera en un país donde hay tanta hambre como este. Y como tenemos unos vecinos... Promoviendo la agricultura local, la agropecuaria, los embutidos, la carne. Eso es un delicatessen de gente rica. Los bíberes, eso no es rico. Yo no sé de rico. Que coincido con la luz y contigo en que hace falta mucha educación. Porque sé de casos donde la persona, la dueña de la casa, compra las frutas, naranjas, digamos, para sus jugos naturales, con disposición a que la empleada los tome así. No, pero ella prefiere una marca tal de ese jugo de naranja que viene en cartón o en otro envase. Mire, ¿cuál es el principal problema? El principal problema es la hambre. No, el principal problema es la hambre. Ustedes son, ustedes son poetas. No, poetas no. El principal problema es el hambre. El 20%. El de Haití, el de Haití, el principal problema, dijo la ONU, es la hambruna. Sí, pero en Haití bebe más refresco que en cualquier parte. Y que ese no, ese no es el problema. Con agua la resuelve. Ese no es el problema. Así con agua. Pero hablemos de otra cosa. Bien, y es más barata que el agua que fresco. Yo tengo tema aquí. Siga con eso. Varios puntos, la ley de partidos y el 20%, el periódico El Día y el periódico El Diario Libre están haciendo un ejercicio de memoria y le están recordando a la sociedad dominicana y a la clase política que en el 2020 todos los partidos fueron aplicando la cuota del 20% a cada nivel de elección. Hace un recuento del periódico El Día que dirige el licenciado José Monegro y Diario Libre. Y también recuerdan la sentencia. Y recuerdan que fue una sentencia que favoreció la posición del entonces partido oficial del PLD, la sentencia del Tribunal Superior Electoral y que afectó al PRM, hoy partido de gobierno, obligándolo a aplicar el 20% en el nivel de senadores. Por lo tanto, es muy bueno este ejercicio de memoria que están haciendo estos dos medios de comunicación porque a veces en el debate político se pueden generar confusiones innecesarias y apelar al olvido. Lo están haciendo al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. Ahí hay coordinación. No, no hay coordinación. Entonces no lo están haciendo ellos. No, pero no, vamos a respetar el ejercicio periodístico, son dos grandes medios. No, no, no. Vamos a respetarlo. Se lo están haciendo al mismo tiempo. Ah, pues si tú dices una cosa y a Uri lo dices ya están coordinados. No, no, no. Si se lo están haciendo al mismo tiempo, eso está coordinado. Julio, bueno, lo importante es... Estos ya no son ellos. No, yo creo en el ejercicio periodístico de José Monegro y de Diario Libre. No, pero eso no se da así porque ellos son competencia. Ellos no van a amanecer haciendo lo mismo. Bueno, Julio. Ellos no van a amanecer haciendo lo mismo. Yo no creo que sea así. No van a amanecer haciendo lo mismo. Dan datos concretos. Si están haciendo lo mismo, eso... Es citando la ley y la sentencia. Eso está coordinado de alguna manera. Citando la ley y la sentencia y no están hablando mentira. Cualquier cosa hay que desmentirlo con una aplicación o con una argumentación porque están dando las fechas de la sentencia, el número de la sentencia y las argumentaciones. Al mismo tiempo lo doy en coro. No sé si es coro o no. Ah, caramba. Lo doy igual. Bueno, al punto que voy es que la sentencia es muy clara y aplica y manda hasta la tabla, como decíamos ayer, de los niveles de elección en cada sector. Ahora, ¿qué me llama la atención? Ciertamente he visto a Danilo Díaz y a José Dantes del PLD haciendo afirmaciones de que esto a aplicar la ley y aplicar la sentencia es favorecer a uno u otro sector o al oficialismo de otra parte. En el Frente Amplio también se apoya el 20% por nivel de elección, como dice la sentencia y como dice la ley. Y en ese sentido, creo que hay que tomar con pinzas y sacarlo de la conversación estas argumentaciones que buscan generar una especie de chantaje social político. Ah, no. Si se hace como dice la Junta, aquí puede haber inestabilidad política. Que la Junta no hizo un consenso del nivel que se necesitaba para poder aplicar esa resolución. Y si no se hace el consenso, si no se hace como decimos nosotros, aquí puede haber ingobernabilidad, inestabilidad política y falta de legitimidad del órgano rector del sistema electoral de República Dominicana. Eso es chantaje, infantilismo y lo mínimo que le puedo decir. Los consensos, primero, la Junta es el órgano rector del sistema electoral. Tiene que conversar con los partidos porque la realidad política y social es dinámica. Pero no puede actuar fuera de la ley. Ni puede actuar fuera de la justicia. Ni puede actuar fuera de las sentencias que la involucran. Entonces, un consenso político tenemos que dejar de decirle a los medios de comunicación, para mí lo que más me entristece es que es el mal ejemplo que se le da a los jóvenes. Que se puedan hacer acuerdos políticos violando la ley. Sáquense eso de la cabeza. En democracia, usted ganó o perdió. Y si perdió, no puede decir que le va a romper la mesa. Quítese eso de la cabeza. Que es una actitud antidemocrática. Usted no está de acuerdo con una decisión, una resolución. Vaya a los tribunales. Pero no amenace con que usted le ha prendido fuego al país. O con que aquí no va a haber elecciones. O que se acuerde lo que pasó en febrero. No, eso es infantilismo, chantaje. Lo mínimo que se le puede decir a eso. Y un muy mal ejemplo a la ciudadanía. Usted tiene de los mejores abogados formados durante 20 años por ustedes. Especialistas del más alto nivel. Vayan al tribunal. Vayan al tribunal. Que fue el tribunal, no el que dijo que debe aplicarse por nivel de elección. Si no, que le mandó por escrito una tablita. Y le dice, para senadores tanto. Para diputados tanto. Para regidores tanto. Y bururúmbararán, como decíamos ayer. Vayan al tribunal superior electoral. Es su derecho y tienen especialistas del más alto nivel. Pero saquen, dejemos, porque ha pasado varias veces. Pasó el otro día, con otro tema en el tapete. El chantaje de que si no lo responden como usted quiere, hay ingobernabilidad. No. Hay que dejar esos fantasmas del pasado, hay que dejarlos en el pasado. Porque han sido superados. Y además es un mal ejemplo hasta para los jóvenes de su partido. Así no reacciona un liderazgo político responsable. ¿Usted quiere que una decisión explote la resolución en los tribunales? Si usted tiene la razón. Porque a abogados buenos le sobran. Pero vamos a dejar ese chantaje. No somos muchachos en este país. Y para la gente que tiene dudas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el fondo? Dice Consuelo. Bueno. Que no es lo mismo estar en el gobierno. Donde te sobran los candidatos. Muchas veces. A estar en la oposición donde te faltan. Para llenar la boleta y para poder ser competitivo. Sí. Si tú tienes un partido. Que la cúpula del partido se puede reservar. La mayoría de las candidaturas importantes. Que no las manda a primaria. Ahí el partido puede decir. Bueno. Vamos a darle las candidaturas. Al que tiene dinero y puede competir. ¿Cómo? Pero si no te puedes reservar toda esa candidatura. Tú tienes que hacer proceso para que gane el que pueda ganar. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? En muchas provincias. No siempre se tiene. El candidato con el poder económico. Para ganar. Pero si tienes compañeros que tienen 20 años en el partido. Si tú pones a alguien nada más con cuarto. Y con un ching de prensa. En la estructura. Quizá alguien con tradición al partido puede ganar. Y le puede ganar al poderoso. Y no tendría. Tendría la candidatura. Pero no tendría los cuartos. Pero es difícil. Es difícil. Entonces. ¿Qué es lo que se genera? En los derechos electorales. No son de los partidos. Los partidos no son los sujetos del derecho electoral. Del derecho al sufragio. El derecho al sufragio. ¿Son los electores? No. El derecho al sufragio es un derecho del ciudadano. ¿Del elector? Que lo puede ejercer en dos dimensiones. Puede elegir o ser elegido. Es el derecho al sufragio. Y el voto. El elegir es una de las dimensiones. Por lo tanto. Ni el tribunal. Ni la junta. Ni nosotros que estamos en los medios de comunicación. Podemos entender. Que los intereses de la democracia. Son los intereses de la cúpula del partido. Son los intereses de los miembros de los partidos. Y quienes van a escoger a los candidatos. Por lo tanto. Los tribunales y la constitución. Deben proteger esos derechos. De que yo. Que soy fulano. Tengo 20 años. 10 años en el partido. Pueda competir por una candidatura. Con los compañeros. Con los que me he ganado de la confianza. Y que si alguien tiene cuarto. Nada más. Tiene que venir a competir conmigo. No. Pero algunos quieren. Tener el poder. De ello a dedo. Señalar. ¿Quién es candidato? No importa si tiene trayectoria política. Si tiene cuarto. Que es el principal elemento para la cosa. Entonces tenemos que proteger. Nuestro sistema democrático. Y ese es uno de los grandes problemas. Que hay en este país. Que aquí. Ahora mismo. Es más importante en la política. Tú tener cuarto. Que tener trayectoria. Es verdad. Formación y demás. Es verdad. Ah. Criticamos. Que en el PRM. Hay candidatos y funcionarios. Que están vinculados con el narcotráfico. Y diputados. Es cierto. En diferentes partidos. Y acusados. Y en el PRM hay más. Yo no sé si hay más. Te puedo decir que hay más. Yo no tengo problema con eso. Ahora. Cuando usted abra esta posibilidad. De que sea el dinero. El principal factor. Para que la cúpula escoja a los candidatos. Usted multiplica las posibilidades. De que siga siendo el dinero. El que dirija la política. Y usted tiene un congreso. Con gente. Que no tiene ningún tipo de formación. Ni vocación. Ni principio. Ni visión. Y no tiene cual. Yo te voy a decir esto. Porque yo creo que tú tienes una preocupación real. Si no. Yo no perdería mi tiempo. El problema no es el dinero. El problema es que el dinero. Tiene que estar soportado en principio. Y en base legal. Claro. No importa el dinero. Si el dinero es lícito. Si tú tienes una fortuna. Oye. Si tú tienes una fortuna. De 10 millones de dólares. Y tú decides invertirla. Porque tú no quieres dinero. Si no liderazgo. Tú no puedes hacer. Eso es legítimo. El problema es el dinero sucio. El dinero clandestino. Si no se soporta en principio legales. Tecnológico y ético. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Pero mira. El problema es el fondo del 20%. ¿Cuál es el problema? Yo estoy de acuerdo con que un miembro de un partido. Multimillonario. Compite en su partido. Con uno que no tiene cuarto. Y gane. Ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Que a veces a las cúpulas les gusta. Tú lo estás orientando por el sentido del derecho. A las clases más desposeídas. Que alguien multimillonario. Que alguien multimillonario. Con todos sus cuartos. Compita con un compañero. Que se puede sin dinero ganar el liderazgo. Sí. Lo puede ganar. Se lo puede ganar. Lo puede ganar. Porque tú vas a poner el dinero aquí. Y las ideas aquí. Ahora. Cuando el dinero esté limitado. Por ejemplo. Tú tienes un empresario. Y tú le dices a ese empresario. Mira. Todo lo que tú inviertes en campaña. Preséntanos la renta. Que te lo voy a devolver. Como la ley de cine. Eso es lo primero. Las aportaciones de campaña. Tienen que ser deducible del pago de impuestos. Para que el empresario no lo vea como una inversión. Imagínate tú. Ah claro. No lo quiere en transparencia. No quiere en transparencia. Tú vas a acabar con el Estado. No voy a acabar con ningún Estado. Porque cada cuatro años. Pero claro que sí. No, no. Vamos a acabar con la cena de noche. En funda negra. Eso es lo que hay que hacer. Pero claro. Eso es lo que hay que hacer. Si el dinero. Si el dinero que se da para la campaña. Es deducible de lo que el empresario tiene que pagar. Deducible del pago. ¿Para qué? Para limitar en cantidad y mejorar la calidad de la donación. Voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto. Y por último. Para terminar mi opinión. Otra cosa que le voy a decir. Todo el dinero que se utiliza en la campaña. Tiene que ser trazable. Tiene que tener un origen lícito. Para limitar eso. Excelente. Es para limitarlo. Y repito. No tengo ningún tipo de problema con que alguien multimillonario haga política. Ahora, si va a política. Va a quebrar. Si no es político de verdad. Las mismas condiciones que un miembro del partido. Pero tú sabes que es difícil. Difícil. Ahora bien. Voy a pasar a otro tema. Quería hacer esa observación de la ley del partido. Para cerrar ahí. Del tema de las reservas. Y voy a decir lo más importante que voy a decir hoy. Y es que viene la noche larga de los museos. El jueves 18. Es la celebración del Día Internacional de los Museos. Hay un artículo. Entra en Alistín Diario. Que tiene toda la agenda de la noche larga de los museos. La dirección general de museos la dirige alguien que para mí es uno de los dominicanos más extraordinarios. Ojalá que lo traigamos aquí un viernes para hablar de los componentes de la cultura y identidad dominicana. Carlos Andújar, antropólogo. Un genio y un excelente comunicador y curador. Brillante, Carlos Andújar. Antropólogo. Investigador. Yo creo que debería estar en la palestra pública permanentemente. Un maestro. Ahora es que dirige los museos. Sí, le van a dar un cambio al tema de la noche larga de los museos. Porque va a ser menos espectáculos y más museos. Porque las noches siempre se hacen espectáculos. Y viendo y perdí. Y entonces la noche larga de los museos, el 18, es la celebración del Día Internacional. Es gratuito y abrirán el horario normal hasta las 6 de la tarde. Y la noche larga de los museos, un evento gratuito, tendrá lugar del viernes 19 al domingo 21. De 10 de la mañana a 10 de la noche. Excepto el domingo que será hasta las 6 de la tarde. La plaza de la cultura será el centro de los museos. En la zona colonial habrá algunos eventos. Pero por un tema de construcciones también estarán limitados. Pero en la plaza de la cultura, todos los museos estarán en este horario, del 19 al 21. 10 de la mañana a 10 de la noche, abiertos con exposiciones especiales para esta jornada. Vayan con su familia, con sus hijos. Para que conozcan los componentes básicos de lo que es la dominicanidad. Y lo que es nuestra cultura y nuestros recursos naturales. ¡Cambio y fuera!